Adiós amor Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, ingrata mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste quererme Devuelvo a ti lo que antes fue mío Adiós amor, ay te dejo sin mí Tú no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, ingrata mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste quererme Devuelvo a ti lo que antes fue mío No quiero nada de ti Que me recuerdes Si alguna vez te ofendí Perdón te pido Adiós te digo, ingrata mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste quererme Devuelvo a ti lo que antes fue mío No quiero nada de ti Que me recuerdes Si alguna vez te ofendí Perdón te pido Adiós te digo, ingrata mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste quererme Devuelvo a ti lo que antes fue mío Y ya que tú no supiste quererme Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste quererme Adiós le digo, también a tu orgullo